Se vuelve, se vuelve igual, cruzamos a él Se vuelve, se vuelve igual, cruzamos a él Se vuelve, se vuelve igual, cruzamos a él Y hoy, el ritmo de los años se habrá de volver Se vuelve igual, cruzamos a él 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 Para vivir una vida No me puedo destruir mis ganas Que más me acercará Y ya estoy alto de luchar Voy a observar tu amor Si tú me vas Tiendo lo bien Descansaré Si tú me vas Tiendo lo bien Descansaré Y ya estoy alto de luchar Hay gente de Michoacán De Oaxaca Guatemala El Salvador Acá De nuestro México lindo y querido Ahí va Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Y vamos bajando hasta Colombia Panamá, Colombia Ahí vienen cosas muy buenas En especial mujeres Muy hermosas Y con esta ocasión nos fuimos Hasta por allá Hasta Venezuela Hay venezolanos también La gente de Puerto Rico Un abrazo muy grande Los hermanos portorriqueños Arriba Puerto Rico Claro que sí Dejamos esto bonito Un par de comisitas De recuerdo Para que valen bonito Eso Eso dice así No en violencia De no en violencia Todo el país ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le dije así, yo le dije así Que tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Zule 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 Oloca ¡Ay Dios! Pues son cosas que pasan, cosas que están sucediendo ahora ¿Cuántos de ustedes se enamoraron de los ochentas? Que levanten la mano Que se escuchen el grito porque no lo veo Para todos los que se han enamorado en los años ochentas Esa canción es bonita Vamos a dedicarles para todas estas personitas Estas parejas que vinieron Con su pareja, con su esposa, con su amante Con la que hayan traído esta noche Vamos a dedicarles para ellos Si nos ayudan a cantar esta canción Esto es un recuerdo, si tienen un bonito recuerdo de esta canción Vengan un grito que se escuche hasta su tierra Casi lo quieres creer Como ahorita no te deje entender Que no ves, se sabe creer Que no ves, se sabe creer Que no ves, que no ves, que no ves Que no ves, que no ves, que no ves Que no ves, que no ves, que no ves, que no ves Quiero cariño, si se lo amamos Vengo mirando, que esto no hay de nada Y que ya verás, por la aventura Que no sufrirá, que será un gas Y la pura es alegrada ¡Oye! 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 Dime responsa que pienses así Y más que ahora no hay que decir Te duele lo que tú vas a sufrir Y con la credencia Te duele lo que tú vas a traer ¡Oye! 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 Que no recuerda a que esté bien conmigo, lo verás Dame mil cosas, me voy a escuchar Que no te olvides, que no te sientas más Te estoy olvidando, es como la negra salga en mi hogar Hoy la aventura, hoy tu día verás Que no te olvides, que no te olvides, que no te olvides ¡Eh! Un aplauso un poquito para ustedes, que hermosas Escuchan, si se la saben